A principios de febrero vamos a comenzar un programa, como veis, le gusta chupar cámara. Rulo, vete a dar una vuelta, corre. A principios de febrero vamos a empezar a comenzar un programa de desarrollo personal llamado 2B1, ser uno mismo. Con este programa conocerás quién realmente eres aparte de tu cuerpo físico, todo lo que hay detrás de ese cuerpo. Y con las prácticas experimentarás realmente lo que es la vida desde la alegría, la felicidad, la confianza y el amor. Este programa comienza ahora en febrero. Las personas que lo han hecho están dando testimonio de la transformación de su vida, lo que les ha supuesto para su vida. Y el antes y el después que hay. Bueno, vamos a ver. Ya está bien, ¿eh? Abajo podrás ver, abajo en el texto, los enlaces para ir al programa y de todo lo que conste este programa. Te invito a que lo veas con calma y pruebes. Date la oportunidad de buscar otro enfoque a tu vida. Y verás como las situaciones que vivas, cuando las enfocas desde el reinado que tienen y el dominio de rey que tú tienes desde esos tres centros de poder, verás como realmente se transforma tu vida sin necesidad de que realmente suceda algo exteriormente. Va a suceder, pero previamente tiene que suceder algo interiormente. Tú tienes que cambiar interiormente. Si tú no cambias interiormente, es imposible, y remarco eso de imposible, que se transforme tu escenario de vida. Todo en la vida es reflejo, reacción y resonancia. La reacción es nuestra respuesta a la vida. Y desde una respuesta de dolor, miedo, ansiedad, tristeza, no se puede construir un mundo de alegría. La respuesta tiene que ser de alegría. Entonces tenemos que aprender a gestionar nuestra vida desde la alegría. Y así transformar ese reflejo o escenario de la vida. Que disfrutes de este día, que tengas un muy buen día. Y que hoy este sea el regalo que puede cambiar tu vida. Gracias. 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 Gracias.